Hola bebés y bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Yolani y estoy super feliz por tenerte aquí Y bueno, el día de hoy me voy a estar probando muchas, muchas minifaldas que me compré Y bueno, como son muchas minifaldas de las que me voy a estar probando en el video de hoy Voy a comenzar ya, pero no sin antes decirles que si me quieren seguir en mi Only, por aquí les dejo el link Y también en la cajita de descripción y también mi Instagram, que por aquí se los dejo Pero bueno, ahora sí, sin más nada que decir y como no quiero que este video quede eterno, comencemos Y bueno bebés, no voy a comenzar en ningún orden en específico, simplemente pues con la primera que es esta Me voy a sentir como Federica Peluche con esta falda, porque es peludita La verdad bebés, no creo que me quede, pero vamos a ver que tal Bebés, esta otra que me pedí, la pedí pensando en ponérmela para el concierto de RBD Al cual voy a ir, estoy súper emocionada, no sé si le voy a grabar un vlog, voy a tratar Pero yo quería irme así como en Mia Colucci y por eso me pedí esta faldita Pero no sé, estoy dudando en si ponerme, irme de Mia Colucci, de Roberta o una combinación de ellas dos O simplemente ponerme el uniforme oficial de RBD, pero no sé Pero vean, la faldita me encantó Y vean bebés, aquí tengo la falda que estoy pensando en ponerme para, por si voy de Roberta De RBD No sé si me queda, la veo como un poquito grandecita Pero vean, es súper Roberta Y bueno vean, esta faldita me la pedí para un outfit de Barbie Que quería ponerme para ir a ver la película Pero estaba demasiado, demasiado corta Esta sí me la medí pues porque les digo que la quería para ponérmela para ir a ver la película de Barbie Pero está demasiado cortita Yo dije, o sea, yo con esto no voy Pero está muy linda, creo que la voy a usar para unas fotitos y un video Así que si me quieren ir a seguir, pero vean, vean que bonita Bebés, esta falda Vean que bonita, está así como muy años 2000, ¿no? Como la moda de los 2000 Con las bolsas aquí a los lados Está súper linda Y de hecho esta falda la quiero para eso Para hacerme una sesión de fotos así como muy 2000 Vean esta falda de bebés Es como un verde color militar Tengo unas ideas con estas minifaldas para mí Only que están divinas Divinas, divinas bebés, divinas Ustedes no se lo quieren perder Esta vez es, oh my god, qué grande Esto me va a quedar Yo no sé si esto me va a quedar Pero bueno Esta es otra faldita que tenía pensada ponérmela para el concierto de Rebelde Para ir de Miyakuluchi Pero está como muy grande No sé si me va a quedar Nada más que decir Sin comentarios Mini faldita negra Esto Oh, esto son las bolsas Vean Que caen hasta abajo No sé si me encanta mucho eso No sé Voy a ver cómo me queda De rarito, ¿no? No sé si me va a quedar Bebés Esta faldita está súper, hiper, mega cute De todas creo que esta ha sido mi favorita Bueno, no sé cómo me vayan a quedar todavía Pero está súper, súper linda Me encanta Y la última, bebés Es esta Que también está súper linda Si encuentro esa foto de Miyakuluchi Con una falda parecida a esta Se la voy a poner por acá Pero por eso la pedí Porque tengo un recuerdo vago De haber visto una foto De Miyakuluchi Usando una falda Muy, muy, muy parecida a esta O sea, con los muñitos y todo Pero Pensé que iba a ser un poquito más rosada Y es más así como un poquito salmón Y eso no me encanta Pero No sé Vamos a ver cómo me queda Y bueno, bebés Eso ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado mucho Si fue así No se les olvide darle like Y suscribirse Para que sean parte de esta pequeña Pero hermosísima familia Yo de aquí les mando Muchísimos besos Que Dios te bendiga Y nos vemos en un próximo video Bye Bye